Buenos días Blackman, esto es tu Blaze Bulletin para el viernes 7 de septiembre. Yo soy Luna. El Día Nacional de Registro de Votantes es el 19 de septiembre. Los miembros de las clases de la señora Jacoby estarán en la rotonda durante el almuerzo. Si tiene la edad suficiente y puede votar, regístrese. Es su deber cívico. El French Club se reunirá el próximo martes 9.12.23 después de la escuela de 3.30 a 4.15 en F4. Comenzaremos a cobrar las cuotas del club de $15. Ven y conoce a los miembros de tu club. Blaze Buddies tendrá su fiesta de Halloween el 20 de octubre de 6 hasta las 8 y p.m. Será fuera del campus en la casa de Thomas Moore. Asegúrate de estar registrado en Blaze Buddies for Mine para recibir detalles. Todos los estudiantes que conducen a la escuela deben comprar un pase de estacionamiento. La administración verificará los pases de estacionamiento en las próximas semanas. Los pases de estacionamiento se pueden comprar en Dante's Snack Shack durante el almuerzo. El anuario está oficialmente a la venta para este año escolar. Lleve su anuario al precio más bajo del año en yearbookforever.com. Aquí también es donde puede comprar sus anuncios senior y business. Preguntas envía un correo electrónico a la señora Young. Make a Picture será el 20 de septiembre por la mañana en el gimnasio Ox. Los estudiantes serán llamados por el nivel del grado hasta esa mañana. El club internacional se reunirá en D19 en la sala de señora Paris el 18 de septiembre de 3.40 a 4.20. Decidiremos sobre el diseño de nuestra camisa y haremos planes para el regreso a casa. Únase a nosotros para celebrar nuestra comunidad y cultura internacional aquí en VHS. El equipo de fútbol juega en Summit el viernes. Ven y anima a Blaze a la victoria. Asegúrate de revisar los anuncios y más en Blaze Studios BSPN en YouTube, así como en las pantallas de MediaCast en la rotonda, el vestíbulo del gimnasio y nuestra pantalla más nueva en la biblioteca. Soy Luna y este ha sido tu Blaze Boletín. ¡Vamos Blaze! ¡Gracias!